El Festival Internacional de la Orquídea fue presentado en Córdoba y la región de las altas montañas donde hay una gran afición al cultivo de estas plantas. Los organizadores explicaron que el festival será del 21 al 31 de marzo en Coatepec, Pueblo Mágico. La finalidad es el cultivo y conservación de la orquídea, alineado un programa donde habrá talleres y conferencias gratuitas contando con exponentes internacionales sobre diferentes temas relacionados con las orquídeas. Reconocieron que en Córdoba existen diversos grupos interesados en el cultivo, por lo cual invitaron a que las próximas vacaciones visiten esta región, ya que es una oportunidad para toda la familia, además para compartir. Las actividades se realizarán en el Salón Tetsi, además de la exposición, venta, conferencias, actividades artísticas y culturales durante estos días. Para retener más noticias, Diana Bustamante.